A mi compa ruso, a mi compa cotato, a mi compa jabalera Que le va a viejo renunciación Fuimos, fuimos, que ya nos vieron, me dice No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma, güey Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofender Si sabes que hasta la muerte Cure ser solo de ti Si no encontraste peor en mi alma Si solo penas te lo soy yo Me voy en mi vida de tu presencia Aunque me duela, aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres de amor Si tú no quieres de amor No habrá reproche de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo te di en la vida Ya ves que todo te di en la vida Mi pobre vida Mi pobre vida Es para ti Se basta los mochis viejos Continuamos Subtitulado por Jnkoil